Aquí van mis 20 dólares amigos, aquí van mis 20 dólares Vamos a ver en qué lo gastamos hoy ¿A cómo los relojes, parce? A 5 dólares ¿Todo valen así? Vea, a 5 dólares amigos, también A 5 dólares ¿A cómo? A 5, a 5 No creo Bien amigos, me encuentro acá en el sector del Tejar Que es uno de los puntos más visitados de la capital de los ecuatorianos Es el punto donde se reúnen muchísimas personas a comprar Miren cómo está, nada más para que vean la magnitud de las personas Y eso que estamos todavía a víspera de navidad Todavía faltan como unos 3 días para navidad Pero miren cuánta cantidad de comerciantes y de gente se encuentra en este momento Y hoy vamos a ver qué podemos comprar amigos, con 20 dólares Acá en el centro comercial, conoció más como el Tejar Y claro, hoy vamos a ver qué podemos comprar con 20 dólares En este momento en el centro comercial Amigos, te lo encuentro con el Tejar ¿Qué podemos comprar con 20 dólares? Miren la cantidad de gente que hay allá Hay mucha, mucha gente Y vamos a ver qué compramos con 20 dólares Aquí van mis 20 dólares amigos Aquí van mis 20 dólares Vamos a ver en qué lo gastamos hoy Miren Por aquí bonitos relojes ¿Ah, cómo los relojes, parce? Vean, 5 dólares amigos Miren, está bonito este, eh 5 dólares A prueba de agua A prueba de agua son, miren amigos A prueba de agua Relojes Miren, ya hay bonitos modelos ¿Todos valen 5 o hay unos que valen más que otros? Eso valen a 5 todos Todos valen a 5 Usted es colombiano amigo No, venezolano Venezolano, tiene como el acento ¿Y esto de aquí? Eso es igual Wow Vamos a ver si compramos amigos Este reloj de aquí Para regalo ¿Sí o no? Está bonito, sí Está bonito para regalo más que sea Dame este O al de allá Déjame ver Déjame ver ese Este Este sí También está bonito A 5 Cualquier amigo A 5 Ve ese de ahí también Está bonito también ese Ya Está bonito Ya ese de ahí Dame ya Ya Ese dame para ver Sí Vamos a estar los primeros 5 dólares amigos Los primeros 5 dólares que se van a ir Ya mi pana Ya, gracias amigo Gracias, pase bien Ya hemos gastado 5 dólares de los 20 Amigos, nos quedan 5 dólares Por Dios Por Dios Miren calzado por acá también 5 dólares ¿A cómo? 5 a 5 No creo En ese A ver, a ver, veamos 5 dólares Pruébese la 40 porque son hormas pequeñas Seguro Pruébese, pruébese Miren amigos ¿Cuánto dice esto? 5 dólares 5 dólares Amigos, no puedo creer 5 dólares Miren el calzado amigos Acá ¡Belleza! 5 dólares amigos Ese calzado también Bien amigos, miren A 5 dólares Cualquiera de estos aquí, ¿no? Aquí tenemos A 5 dólares las zapatillas A 5 dólares Que le vaya bien, gracias Bueno amigos Nos queda 10 dólares Para seguir gastando Y bueno, eso sí vamos a ver por aquí Vamos a ver Por acá a 10 Vamos a ver por acá a 10 Tenemos por acá a 10 Dice el amigo A 10, todo a 10 Todo a 10 Todo a 10 Todo a 10 Todo a 10, el que quiera Ah, ya, ya Bueno, ya regresa amigo Ya Bacano, bacano Por acá la gente comprando De remate a 10 De remate la gente está regalona Ahora mismo Vean acá también Todo lo que es calzado 10 dólares gente Qué chévere Ya ya hemos comprado dos productos Compramos un reloj a 5 Y este calzado 5 dólares Bueno, nos quedan amigos 10 dólares para gastar Que se compra con 20 dólares Acá En El Tejar Amigos A ver amigos Acá estoy Y este es el centro comercial El Tejar Miren cómo está la gente Miren Y vamos a ver Qué se puede comprar acá Con 20 dólares Miren, centro comercial Nuevo Amanecer se llama Pero este es el sector De Tejar Venga 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 Vamos Vamos subiendo amigos Miren Esta es la parte de acá adentro amigos Centro comercial Bueno Esto queda por el Tejar Un poquito más acá abajo Pero lo conocen más Como Centro comercial El Tejar Esto ¿No? Hay calzado Hay de todo amigos Es increíble O sea La barbaridad que tú puedes comprar aquí Están regalones Precios de promoción Y todo eso Vamos a ver cuántas personas Y esos que verán El día de mañana Ahora ya está muy tarde El día de mañana La gente está en cantidad ¿Ya? Vamos a bajar por estas escaleras Gente Para que vean más o menos Cómo está la gente Por acá Hay mucha Mucha gente Comprando ahora mismo Miren Es la locura amigos Por acá Es la locura Miren Igual Botines Zapatos Miren Hay en café Hay en esto Buenas ¿A cómo salen así? En 24 Para llevar Hasta 22 Mi joven ¿Sí? Ya Quiero estos Ya Y bueno amigos Como pueden ver Ya compré Como dos zapatos Pero Igual Hay muchas Muchas personas Ahora mismo Por acá Nos vamos a ir hasta el fondo Para que ustedes vean Que hay Nomás Aquí en este centro comercial ¿No? También lo conocen como centro comercial Hermano Miguel ¿No? Miren Es la locura Si vamos por todos lados Por acá Es Es la locura Gente Por acá Lo que hemos estado comprando Con 20 dólares Amigos Vaya 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 Ay 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 What Mira Hay de todo No hay Ropa Calzado Vaya No sé Si ustedes No son de Quito Pues imagino No conocen Este centro comercial Pero bueno Queda en la parada Del Tejar Y bueno Ustedes vienen bajando Todo esto Y este centro comercial Amigos Es muy Muy Grande Ve Boxers 3x5 Puf Ay de todo Mira la calidad de ropa También ¿No? Ay Full Full Bueno amigos Es que Es Es De volverse Loco Por este sector Que se puede comprar Con 20 dólares Pues Varias cosas Puedes comprar Con 20 dólares Lo que quieras Y te sobra Miren Miren A 5 A 5 por ahí Vaya ya Y hay muchas Muchas personas Por acá Hasta te puede hacer Un manicure A un dólar 50 Si o no Dólar 50 Hasta un manicure En dólar 50 Seguimos bajando Amigos Y miren Por acá Ya les voy a enseñar Los lugares Aledaños Por acá Compramos Algunas cosas Y bueno Es la locura Les digo esto Miren Miren cuántas Personas En la parte De acá atrás Ay miren Miren cuántas Personas Hay gente Miren Eso está Muy lleno Si ven la parte Recta de allá Hay demasiadas Personas Aglomeradas Y el COE Que dice Que no No va a permitir Que más de año Viejos Por ahí Reuniones Familiares Pero cuando Vemos acá Amigos Esto es La locura Es la locura Miren Ay Ay Amigos De algo Que si Tienen que Tener Mucho Cuidado Y la verdad No quiero Ni sacarme La mascarilla Porque Bueno Ustedes saben Cómo está La situación Actualmente Acá En Ecuador Ya por ahí Hay algunos Registros De Personas Contagiadas Con la nueva Variante Omicron Y pues Hay que tener Muchísimo Cuidado En Guayaquil Mismo Ya ahora Hay como Diez casos O algo así Pero Quiero que También Tengan Mucho Cuidado Cuando Vengan A comprar A este lugar Y a que Se encuentran Muchos Muchos ladrones Por ahí Rondando Ahora mismo En el bus Que venía Se bajaron Dos choros Y están No solo Dos Hay varios En cada parada Hay más de uno Que está Listo Y dispuesto Para arrancharte Lo que tengas El celular La cartera Lo que traigas Entonces Miren Esta es la plaza Amigos Que queda acá Miren Si ustedes ven Acá Dice Centro Comercial Mega Y Piales Hermano Miguel Es La locura Amigos Miren Y miren Las personas Haciendo Compras Wow Miren Las personas Amigos Haciendo Compras Por acá Y bueno Puedes comprar Cualquier cosa Con 20 dólares Que he comprado Ya les indico Lo que voy comprando Un reloj Dos calzados Por ahí también Un smartwatch También te puede alcanzar Pero un smartwatch También tengo Una máquina De juguete De coser Pero Que cose a gran escala Y vean Vean Como está esto Amigos Quiero que vean Cuántas personas Madre mía Hay por acá Ahora mismo Quiero que ustedes vean Y se seccioren De cómo está Este sector Por acá Amigos También te puede alcanzar Para una mica De un dólar También te puede alcanzar Con los 20 dólares Una mica De un dólar Es más La compraría Pero aquí no quiero sacar El teléfono Porque aquí hay Aquí sí puede marchar Aquí hay Hay mucho Mucho Hay mucho Alguerón Amigos Miren Y así está Toda esta calle Esta calle De acá Amigos Cerca de La plaza De este mercado Y Piales Acá por el Tejar Bueno Se puede alcanzar Para mucho 20 dólares Amigos Calzado Una camisa Un pantalón De pronto También Claro que sí Bueno Vean Te puede alcanzar Para ¿A cómo? Mira A 5 También te puede alcanzar Busos A 5 dólares Con 20 Te puede alcanzar Esos buzos 5 dólares Por acá Igual Sí Wow ¿Cuánto vale? 3 5 3 5 3 5 Amigos Ya 3 5 dólares Te puede alcanzar Para un boxer De 5 dólares Está bien Yo la verdad Me estoy cayendo Ya chido Bueno Y si ingresamos Al centro comercial Y Piales Por este lado Es la parte baja ¿No? La parte La parte De acá abajo Y ahí encuentras También Hoyas Vestidos Para cualquier evento Social Ajá Cobijas Toallas Wow Y la policía También está por acá Haciendo sus vueltas Sus rondas Para controlar ¿No? Ajá A 3 los juguetes Para los niños ¿No? A 3 Te puede alcanzar También A 3 dólares El muñeco Para los niños También Es que acá Encuentras de todo Amigos Mira amigos Ya llevo esto Llevo la mochila Llena De lo que he comprado Acá Vamos a ver Con qué Puedo comprar Y con 20 dólares Me alcance Miren Por ahí van unas pintas Pero miren Voy a salir En un video De YouTube Todo esto A ver Saludito Hola Eso Los niños Por acá También Y bueno Amigos Ya estamos Saliendo De acá Porque hay mucha Mucha gente Solo viene Una vuelta Por acá Bueno Para que ustedes Vean Nada más Ya les indico Que compramos Por este sector Amigos Hay Cualquier Cantidad De ropa Vamos a irnos Por aquí Miren Es que hay que Hay que caminar Es que hay bonitos calzados Por acá ¿A cómo son los deportivos Así? 28 ¿Esos? 28 Amigos Miren Si hacen rebajo Ahí Hasta los 25 Muy bien Muchas gracias Miren Hasta 25 dólares Calzados De 28 Dólares Así que Está bien Muñequitos así Para quemar el viejo No Hay estos muñequitos Pequeños Es la locura De muñecos Que hay Miren Miren esto Bonito Estos son De las De la serie Que salió ¿No? ¿Qué cuesta? Ese debe estar En 6 dólares El pequeño En 5 Ah ¿Cuál es el pequeño? Ah Miren Sino que este Se sale La capucha ¿Cuál se sale? Ese no Ah Miren Ese es más prono Porque se saca La capucha Miren Este viejito Que bonito Que bonito Que bonito 3 dólares Este Ah Que bonito Que bonito Bonito Mira 5 dólares De oferta ¿No? Miren Miren Cómo está Esto Miren Bueno amigos Estoy saliendo De acá Desde el centro Comercial Nuevo Amanecer Es el que lo conocen Otros lo conocerán Como el centro Comercial El Tejar Si quieren saber Todo lo que compre Lo que tengo acá atrás En la mochila Y esto Síganme en mi Instagram Porque ahí voy a subir Todo lo que compre En cuanto refiere Un pequeño video voy a hacer De todo lo que compre Acá Acabo de dejar mi Instagram Para que me sigan gente Y vayan ahí a ver Que compre Con 20 dólares Aquí 5 dólares En el centro comercial Nuevo Amanecer Así que Chicos Dele me gusta Este video Suscríbanse Nos vemos Activen la campanita Ya saben Nos vemos en un próximo video Pásenla bien Recuerda esto Que tus sueños Sea más grande Que tus miedos Chao Chau 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 Chau